Amados hermanos, por invitación y concesión de nuestro párroco y rector de esta Basílica Menor, el Padre Gerardo, tengo la alegría de compartir este momento de Pascua con ustedes en la noche santísima, la solemnidad de las solemnidades. Nuestra fe cristiana nada tiene más grande ni más hermoso, no hay nada más profundo ni más solemne, no hay nada más alegre ni que nos identifique más que esta celebración. Bienaventurados podemos considerarnos porque Dios, como dice nuestro pueblo sencillo, nos ha dado la vida, la salud y la licencia de estar aquí, de llenar su casa, de escuchar su palabra, de gozarnos con los sacramentos que celebran su grandeza, que gozo poder aplaudirle, poder cantarle, que gozo poder sentir que nuestros ojos que tantas veces se llenan de lágrimas de pesar, gracias a Él pueden alguna vez llorar de puro gozo. Bienaventurados debemos considerarnos y con esta bendición desde ya tenemos que hacer propósito de llevar amor y de llevar luz a los demás, así no nos crean, porque de eso trata exactamente el Evangelio de hoy. Las primeras en el sepulcro de Cristo, las mujeres, las primeras en recibir el Evangelio de salvación, las mujeres, las primeras en tener conocimiento del resucitado, las mujeres, las primeras en la evangelización, digámoslo claramente, las primeras, las mujeres. Y ellas fueron con ese gozo y ellas fueron a transmitir esa buena noticia y no les creyeron. Era algo demasiado grande, era algo absolutamente inédito, era algo tan completamente por fuera de las expectativas y posibilidades que ellos conocían, que no fueron capaces de creer. Y es muy importante, hermanos, asociar a este Cristo que vence la tumba, que corre la loza del sepulcro, porque ese sepulcro es demasiado estrecho para su gloria, hay que asociar a ese Cristo con el Cristo que una y otra vez rompe los esquemas en que queremos encerrarlo. Como decía hermosísimamente el Papa Francisco en su propia homilía para esta Vigilia Pascual, nuestro Dios es un Dios que quiere y que sabe darnos sorpresas. Somos nosotros a veces los que tenemos miedo de las sorpresas de Dios. Tenemos miedo de que Él cambie demasiado nuestra historia. Tenemos miedo de que Él rompa nuestros esquemas, así nos enseña el Papa. Pero nuestro Dios, el que se ha revelado plenamente en el bendito Jesucristo, no cabe en un sepulcro, no cabe en una cárcel, y no cabe en ningún conjunto de ideas que nosotros queramos tener. Y por eso el mismo Cristo, que reventó los impedimentos y los límites del sepulcro, hace otro tanto con el apóstol Pedro y luego con los demás apóstoles. Él revienta, estalla cualquier cárcel en la que se le pretende encerrar. Él es el que vive, Él es el que lo colma todo, Él es el que lo llena todo. Y por eso la grandeza de su gloria atraviesa los siglos. Miles de años han pasado desde estos acontecimientos que hemos oído en el Evangelio de hoy. Miles de años. Y sin embargo, la fuerza expansiva de su gozo, la podemos sentir hoy con la misma frescura, con la misma novedad, con la misma alegría, como si acabara de acontecer. Cristo es el hoy permanente de Dios. Cristo no solamente rompe límites geográficos, sino que se burla de las diferencias culturales, idiomáticas. Y más allá de todos los límites que nosotros queramos ponerle, Él en español, en italiano, en chino, en latín, en griego, en arameo, es el Señor. Y con su grandeza, con esa deliciosa invasión de su gozo, es capaz de transformar nuestra vida. ¡Qué cambio extraordinario el que trae este Cristo de la Pascua! La nota característica de estas mujeres es el temor. Están tan atemorizadas que no se atreven a levantar la mirada del suelo. La nota característica de los apóstoles es la incredulidad. Aún teniendo delante la tumba abierta, aún teniendo delante el santo sudario, Pedro no se atreve a creer. El miedo y la incredulidad es una pobre manera de recibir al que trae la gran noticia del amor divino. El miedo y la incredulidad. ¿Y de dónde sale ese miedo? ¿Y de dónde viene esa incredulidad? Tenemos miedo, hermanos, porque estamos acostumbrados a que el poder nos aplasta. Y tenemos incredulidad porque estamos acostumbrados, como dice ese refrán tan común en Colombia, que de eso tan bueno no dan tanto. Tenemos miedo porque muchas veces hemos visto que el que tiene poder lo utiliza para su propio provecho. Tenemos miedo porque hemos visto que los poderosos ascienden en sus propios intereses, subiendo muchas veces por una escalera de cadáveres, aplastando a sus hermanos, prescindiendo de toda compasión, haciendo basura de su prójimo. Y esta es la historia de los que la historia llama grandes. Esta es la historia de ese que la historia llama Alejandro el Grande, Alejandro Magno. ¿Cómo llegó a ser Magno ese tal Alejandro de Macedonia? Llegó a ser grande matando mucha gente, muchísima gente, miles y miles. Llegó a ser grande a través de la crueldad, a través de la tortura. Refinando los métodos de tortura, llegó a ser grande. Y si contamos la historia de un César emperador, si contamos la historia de un Napoleón Bonaparte, si contamos la historia de un almirante Nelson, si contamos la historia de los que el mundo considera grandes, siempre han sido así, siempre han sido así, arrogantes y con una pezuña inmensa, lista para aplastar al pequeñito, lista para aplastar al pobre, lista para aplastar al indefenso. Esa es la historia que hemos recibido de la historia humana, hermanos. Esa es la conclusión que hemos sacado. Y por eso tenemos miedo. Y por eso nuestros ojos no se atreven a levantarse al cielo, sino que nos quedamos mirando nuestro pedacito de suelo. Y nuestro pedacito de suelo es el poquito que podemos recibir de una vida muchas veces reducida y muchas veces humillada, como esas mujeres que no se atreven a levantar la mirada del suelo. Están llenas de miedo porque la enseñanza, la cantinela que les ha repetido el mundo una y otra vez, es que el poderoso tiene pezuña grande y el que tiene pezuña grande aplasta al chiquito y por eso el chiquito tiene que asustarse y por eso hay que hacerle mil venias al poderoso y por eso hay que adular al que nos va a tirar un mendrugo de pan y por eso muchos se venden y venden su libertad y venden su cuerpo y venden su dignidad porque están asustados y porque el miedo les impide mirar otra cosa que su pedacito de suelo. No saben que gracias a Cristo tienen un pedazote de cielo, eso no lo saben. El miedo les mantiene prisioneros porque tienen miedo de la bota impositiva, de la pezuña despiadada del poderoso. El mundo, la vida les ha enseñado que el poder es así y por eso, por eso tantos de nosotros hemos sido aduladores del poder. Sepan y entiendan todos hermanos que aquellos que tienen oportunidad de participar en unas elecciones libres y que venden su voto por un plato de sancocho o por una borrachera de un día, esos son gente que no conoce su dignidad, esos son de los que tienen miedo de la pezuña grande, la pezuña del que tiene el poder y los que venden hasta sus propios hijos como lo he visto en algunas poblaciones de Colombia. He visto a madres que saben que sus hijas han entrado en ese esquema asqueroso de prostitución que se llama prepago y saben que sus hijas, a veces menores de edad, son usadas vilmente como objetos de placer por mafiosos, por narcotraficantes, por esmeralderos que nunca se sacian de consumir carne humana fresca. Y hay mamás que saben que eso está sucediendo y ofrecen a sus propias hijas. ¿Por qué? Porque tienen miedo, miedo de la pezuña grande, miedo del patrón, miedo del que tiene un revólver, miedo del que puede poner una bomba, miedo del que me puede dar o me puede quitar el único puesto del que recibo sueldo para sostener a mi familia. Necesitamos de la Pascua, necesitamos de la voz de estos evangelizadores ángeles santísimos de blancas vestiduras que nos levantan en nuestra dignidad y que nos dicen ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? no está aquí, resucitó, resucitó, anaste, se dice en griego y es hermosa la ambigüedad que tiene ese verbo porque anaste también significa se levantó, se levantó y la anástasis, la resurrección en griego es que se levantó, que no se quedó tendido, no se quedó tumbado, se levantó y Él va delante de nosotros para que nosotros nos levantemos, para que dejemos de ser un pueblo de asustados hermanos, un pueblo de miedosos, un pueblo de cobardes que se pliegan frente al pecado. Lo que tenemos que sacar de esta resurrección es fuerza para decir yo no me vuelvo a arrodillar delante del pecado. Lo que tenemos que sacar de esta fiesta de la Pascua es la convicción, la convicción serena, profunda e inconmovible de que de hoy en adelante yo tengo Señor y se llama Jesús, yo no tengo patrón, llámese como se llame, yo tengo Señor y el Señor de mi vida, el que se levantó y el que me enseñó a levantarme se llama Jesucristo y a Él la gloria, el honor y el poder mis hermanos, a Él, a Él que lo merece todo. Pero luego tenemos el caso de los apóstoles, ya vemos que las mujeres estaban llenas de miedo, los apóstoles, los apóstoles están llenos de incredulidad. Uno ve al pobre Pedro, el drama interior que tiene, mira lo que nos dice el texto que hemos leído, las mujeres les decían a los apóstoles, pero a ellos estas cosas les parecían algo sin sentido, no les creyeron y sin embargo aunque Pedro y los demás apóstoles, pero hablemos de Pedro, aunque Pedro no logra creer, de todas maneras los pies se le mueven solos y Él va al sepulcro y los ojos ven pero no se atreve a creer y Él encuentra pruebas pero no se atreve a creer y Él presiente que es verdad pero no se atreve a creer y por qué no se atreve a creer, porque le pasa lo mismo que aquel gato al que le han echado agua hirviendo, cuántas veces la vida nos da cosas buenas y después de lo bueno viene el desastre y después de lo bueno viene el dolor entonces me presentan una botella de licor y esa botella trae un rótulo que dice te voy a dar felicidad y entonces la persona agarra la botella que dice te voy a dar felicidad y empieza a emborracharse y al otro día la cabeza le retumba con un dolor espantoso la conciencia le retumba con una amargura cruel la esposa le retumba con unos gritos destemplados la familia le retumba diciéndole usted es un irresponsable o sea que toda esa alegría de la borrachera acabó en amargura y esos muchachitos esos muchachitos irresponsables jovencitos jovencitos ella se pone la camiseta más estrecha que encuentra para que se vea que tiene la forma perfecta forma que algunos perdimos hace ya muchos años pero ella tiene su forma perfecta su cuerpecito de guitarra o de violín y ella tiene que mostrar que su cuerpo es perfecto como muy bien corregía el padre luis jesús en este mismo micrófono no se sabe a qué vienen a exhibirse algunas mujeres a la casa de dios pero incluso en la casa de dios sobran así entonces ahí están ellas exhibiéndose y él es un muchacho muy bien plantado muy bien hormonado y ella está muy bonita abracito va abracito viene besito va besito viene y qué rico que se siente y luego otro besito y ese se siente más rico y bésame más mi amor y mi amor te quiero yo te quiero más te quiero tanto que necesito que me demuestres que me quieres y cuál es la manera de demostrar que si se quiere al novio o a la novia dicen que la manera actual es dar la clave de facebook pero en la usanza antigua la prueba de amor era otra cosa y cuando llega la prueba de amor todo es deleitable y todo es bueno y todo es delicioso y a los pocos días la noticia amor no sé cómo decirte esto no sea pendeja se acabó la alegría se acabó la dulzura se acabó la caballerosidad y el cuerpecito de guitarra también se acaba adquiere forma de pera entonces todo ese placer y toda esa alegría acabó en desastre acaba en aborto acaba en madre solterismo acaba en amargura como sucede en algunos pueblos espero que no sea el caso en jirón hay pueblos que mantienen una población estable porque cada vez que van a ser un niño un hombre huye entonces la población permanece estable hermanos la vida nos ha dado muchas pruebas de que los grandes placeres acaban en desastre las mejores amistades acaban en traición los noviazgos más dulces acaban en abortos la traba más deliciosa acaba en un vicio irreparable y de tanto recibir ese baño de agua hirviendo con la piel escaldada con el cuero quemado ya no somos capaces de creer en la bondad ya nos cuesta demasiado trabajo creer que haya alguien realmente bueno y que haya una esperanza realmente pura realmente gozosa realmente plena para nosotros así como aquellas mujeres de manera casi instintiva sienten miedo del poder así también Pedro siente miedo de la bondad porque la bondad le ha resultado siempre mentirosa y el poder ha resultado siempre agresivo y como el poderoso siempre ha tenido pezuña grande y como la bondad siempre ha resultado mentirosa entonces nos cuesta trabajo creer en Jesucristo nos cuesta trabajo abrir las puertas y ventanas del alma y dejar pasar el susurro del espíritu que nos diga es verdad no está aquí ha resucitado cuánto trabajo nos cuesta recibir esa noticia porque lo mismo que aquellos hombres es lo mismo que aquellos apóstoles nosotros arrugamos la frente y nos vamos hasta el sepulcro y entramos y no entramos creemos y no creemos dudamos una y otra vez hermanos hay una gracia especial en esta noche no somos los únicos que estamos celebrando la victoria de Jesús antes mencioné la santa vigilia que presidió el Papa Francisco en Roma millones y millones en todos los meridianos y paralelos de este hermoso planeta celebran celebramos a Jesús hermanos hay una corriente de amor que recorre el mundo en esta noche así como el ángel en la noche de la Pascua pasaba liberando israelitas y castigando egipcios así también hermanos en esta noche millones y millones de ángeles y tan solo pudiéramos verlos recorren las calles los campos y las veredas susurrando a los oídos de todos los que quieran creer el anuncio glorioso de la Pascua esto que fue dicho a las mujeres esto te lo está diciendo tu ángel de la guarda en este momento no busques entre los muertos al que vive y cuáles son esos muertos pues aquí viene la parte central y con esa terminamos la parte fundamental que era lo que se había muerto en el corazón de esas mujeres no es únicamente no busquen en un sepulcro al que resucitó eso es verdad y es así pero la frase va mucho más allá que se ha muerto en ti y por qué buscas a Cristo en eso que se murió en ti resulta que dentro de ti se murió la esperanza de encontrar el poder unido a la bondad porque tú crees que el poder siempre tiene esa pezuña grande espantosa y que está listo para destruirte y por eso porque tú crees que tu esperanza está sepultada y por eso no puedes encontrar a Cristo resulta que para estas mujeres el poder está asociado siempre a la crueldad y por eso la loza pesadísima o la pezuña de ese poderoso ha aplastado la esperanza y para aquellos hombres la bondad está siempre unida al engaño fíjate lo que estoy diciendo para las mujeres el poder está unido a la crueldad y para los hombres la bondad está unida al engaño y debajo de esa loza pesadísima en la cual la bondad está unida al engaño ellos no pueden creer en la verdad de Dios pero y que pasa si en esta noche Jesús levanta también esa loza que pasa si esta noche Jesús derra derriba a ese poderoso y quita esa espantosa pezuña que pasa si nosotros hermanos en esta noche contemplamos en Jesús el poder que no aplasta y la bondad que no engaña que pasa si esta noche contemplamos a Jesús y vemos en Él el único que es realmente poderoso no para destruirnos no para usarnos sino para servir servirnos en delirio de amor y comunicarnos su propia vida y hacer que comulguemos en su propia gloria que pasa si esta noche nosotros contemplamos al resucitado y descubrimos en Él la bondad que no tiene mentira como decía Catalina de Siena eres dulce sin mezcla de amargor no hay veneno en ti no hay engaño en ti esa es la noche de la Pascua hermanos esa es la noche de la Pascua la noche para descubrir el poder que no aplasta y la bondad que no engaña esa es la noche para descubrir al que vive esta es la noche para decir hoy resucitan mis esperanzas porque si Jesús anaste si Jesús se levanta con Él nos levantamos nosotros para ser un pueblo nuevo que anuncia sus maravillas que evangeliza que cuenta a los demás que el amor está vivo y que la última palabra no la tiene el terror no la tiene el engaño no la tiene la crueldad la última palabra sólo la tiene Jesús y a Él pertenece la gloria por los siglos de los siglos amén